Aprendo en Casa Vamos a llamar a todos nuestros niños y vamos a observar la clase, ¿sí? Muy bien. ¿Ya están todos acomodados? ¿Sí? Hola niños, ¿cómo están? Hola Lía, hola Luis, hola Daimo, hola Alessandro, hola Diego, hola Joaquín, ¿cómo están? Vamos a iniciar una nueva clase, ¿sí? ¿Sí? ¿Quieren observar? Pero ustedes estarán preguntando, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tengo acá atrás? Es que iniciamos un nuevo mes. Y miren, tengo a mi bandera, ¿de qué país? De Perú, porque iniciamos julio, el mes del Perú, el mes de la patria. Por eso yo estoy con mi bandera y estoy con mi escarapela, porque ya iniciamos el mes de julio. Muy bien niños, entonces como ya sabemos qué meses, vamos a iniciar nuestras actividades. Tienen que estar atentos y observando lo que va a pasar. ¿Sí? ¿Ya están sentaditos? Vamos a empezar entonces. Yo voy a tirar esto, la energía después de más. Me he listo y me las voy a estar mostrando. Chicos, a final. Vamos, aquí se pasa. ¿Dónde están estos chicos? ¡Auuu! ¡Auuu! ¿Estás bien, mamá? Chicos, ¿qué pasó? ¡Vengan sus juguetes acá! A cenar. ¿Y lo viste? ¡Nuestro amigo que nos gustó demasiado! ¡Mamá! Estos chicos estaban aquí todos tirados en el piso. Y es en otro lugar. El lugar de los juguetes está aquí en la caja. ¿Qué les parece si lo guardamos? ¿Lo guardamos? Guarda tus juguetes Cuando termines de jugar Si están en el suelo Alguien los puede pisar Es mejor ser organizado Cada cosa en su lugar Y si lo haces Cantando Rápido acabarás Guarda que guarda 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 ¡Mamá! El fuego finalizó Es momento de ordenar Todo en el piso quedó Manos a la obra ya Cuanto antes empieces, antes tú acabarás ¿Qué hicieron después de jugar? ¿Qué hicieron? ¡Ah! Sí, dejaron todos los juguetes en el piso desordenado, no puede ser ¿Y ustedes creen que está bien que los juguetes estén todos en el piso desordenados? ¿Qué dicen? ¡No! Muy bien, los juguetes deben estar ordenados en su lugar ¡Muy bien, niños! ¿Y ustedes colocan sus juguetes en su lugar? ¿Sí? Estoy segura que sí Y si todavía no lo hacen, hoy vamos a aprender ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a aprender a colocar los juguetes en su lugar ¿Sí? ¿Están listos? ¡Muy bien! Mamá, ¿hay que jugar? ¿Quieres jugar? ¿Ya hiciste tus tareas? Ajá ¿Ya almorzaste bien? ¡Sí! Ya, muy bien, entonces vamos a jugar Está bien, vamos a jugar un momento ¿Sí? Está bien ¿Quieres jugar conmigo? ¡Sí! ¡Ya! Mira, acá tenemos, tenemos tus juguetes Y de paso, tú enseñas ¿Cuáles son tus juguetes favoritos? ¿Están bien? ¡Sí! Una pelota ¿Qué es? Es una pelota ¡Ay, sí! Es igual Es una pelota Gabriel ¿Y esta pelota qué forma tiene? Un círculo ¡Ay! Se parece un círculo porque es redonda Es redonda ¿Y qué colores tiene? Blanco, negro y blanco ¡Ay! Tiene muchos colores Tiene color blanco, tiene color negro ¿Y esta pelota es grande o pequeña? Pequeña Pequeña ¿Verdad? Muy bien, aquí está tu pelota ¿Qué otros juguetes tienes Gabriel? Este también ¡Ay! ¿Qué cosa es? El carro ¡Ay! Es un carro ¡Qué bonito! Este es su carro ¡Muy bien! Es un carro ¡Qué bonito! Gabriel, ¿de qué color es este carro? ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Muy bien! El carro rojo ¿Qué otros juguetes tienes Gabriel? ¿Qué otros juguetes tienes en esta caja? ¡Ah! ¡Un muñeco! ¡Tienes tu muñeco! ¡Qué bonito! ¿Y con este también juegas? Sí ¿Sí? ¿Quieres que diga su nombre? No, es un muñeco ¡Mira! Este es su muñeco ¿Cómo se llama? ¡Muñeco! 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 ¡Uy! Ahí está el muñeco ¿Y de qué color es este muñeco? ¡Negro! ¡Negro! ¡Su muñeco de Gabriel es negro! ¿Qué otro juguete tienes Gabriel? A ver ¡El peluche! ¡Qué bonito! ¡Este peluche! ¡Uy! ¿Este peluche de qué es? ¿De qué personaje? ¿Recuerdas? ¡De por patrón! ¡De por patrón! ¡Uy! Él tiene su peluche ¡Peluche! ¡Ay! ¡Qué bonito este peluche! ¿Qué otro muñeco? ¿Qué otro juguete tienes? ¡También los cubos! ¡Aso! ¡Tienes muchos cubos! ¡Mira! ¡Tienes los cubos! ¡Cubos! ¡Cubos! ¿Y estos cubos de qué color son? ¡Rojo! ¡Celeste! 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 ¡Digo, verde! ¡Verde! ¡Muy bien! ¡Es verde! ¡Verde! ¿Y qué forma tienen estos cubos? ¡Cuadrado! ¡Tienen forma cuadrada! ¿No? ¡Uy! ¡Y acá tienes dos tamaños de cubos! ¡Uy! ¡Sí! ¡A ver! ¡Es como estos cubos puedes armar las torres! ¡Ay! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Mira! ¡Aquí también encontré! ¡Esta es mi muñeca! ¡Gabriel! ¡No sabía! ¡Muñeca! 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 ¡Uy! ¡Es la muñeca! ¡Qué bonita la muñeca! ¡Uy! ¡Esta también quiero yo para jugar! ¡Gabriel! ¿Y cuál es tu juguete favorito? ¿Cuál es? ¿Con qué quieres que juguemos el día de hoy? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es lo que más te gusta? A ver, enséñame, enséñame. ¿Cuál es el que más te gusta? ¡Pantela negra! ¡Ay! Oye, entonces, ¿qué te parece si jugamos con mi muñeca y con tu muñeco? ¿Sí? ¡Ay! ¡Hola, Gabriel! ¡Hola! ¡Hola, señorita! ¡Hola! ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Vamos a jugar, entonces, ya? ¡Sí! Oye, pero también podemos jugar con la pelota. ¡Pelota, claro! ¡Sí! A ver, vamos a jugar con la pelota. Vamos a poner por aquí. Y la pelota también. Ajá. Vamos a jugar con la pelota aquí. Vamos a dejar... Déjalo aquí para jugar con la pelota, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo te gusta jugar con la pelota, Gabriel? ¿Cómo te gusta jugar con la pelota? Me gusta pantear con la pelota, pero también me gusta hacer esto. ¿Rebotes? ¿Ya? Ok. A ver, ¿qué te parece si yo reboto y tú lo agarras? Y tú rebotas... ¡Ay! ¿Y tú lo agarras? ¿Ya? ¡Así! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso, Gabriel! ¡Muy bien! ¡Ah! Estamos jugando con la pelota. ¡Pelota! A ver, yo te lanzo la pelota. A ver, tíralo tú. ¡Muy bien, Gabriel! ¡Lanza la pelota! ¡Eso! ¡Eso, Gabriel! ¡Muy bien! ¡Hemos jugado con la pelota! ¿Tú vas con el carrito? ¡Ya, Gabriel! A ver, ¿qué te parece si jugamos con el carrito? ¡Hay otro carrito! ¡Mira! ¡Ay! ¡Hacemos carreras con los carritos! ¡A ver! ¿Sí? ¡Hacemos carreras con los carritos! ¡Aquí! ¡Aquí también! ¡Mira! ¡Aquí! A ver, ¿cuál es el carrito que llega más lejos? ¿Sí? ¿Sí? ¡A ver! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ay! ¡Ya te la llegué, Gabriel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tráelo, Gabriel! ¡Tráelo! ¡Tráelo! ¡Cualquiera! ¡Los dos! ¡Tráelo! ¡Tráelo! Muy bien, Gabriel. Entonces, ya sabemos que nuestros juguetes tienen que estar en su lugar. Y el lugar de estos juguetes es esta caja. Esta caja sirve para guardar los juguetes. ¿Sí? Entonces, nosotros el día de hoy vamos a colocar los juguetes en su lugar. ¿Sí? Sí. ¿Me ayudas? Sí. ¿Qué te parece? Vamos a ayudarlos. A ver, yo voy guardando. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar, cada cosa en su lugar, sin romper, sin... Vamos a guardarlos ya. ¡Eso! Muy bien, Gabriel. Ya sabes dónde van los juguetes. ¿Sí? Los juguetes van en la caja o por ahí de repente en el cesto de juguetes. ¿Sí? Y es importante guardarlos porque si no se pueden perder. ¿Sí? Y todos tenemos que ser ordenados, ¿ya? Todos tenemos que ser ordenados. ¿Dónde lo metimos? Dentro... Dentro... Dentro de la caja. Dentro de la caja, ¿no? Todos los juguetes los metimos dentro de la caja. ¡Mmm! Gabriel, ¿qué hicimos hoy día? Mmm... Ordenamos. Muy bien. ¿Qué hicimos? Colocamos los juguetes... En... En su lugar. En su lugar. Colocamos los juguetes... En su lugar. Muy bien. Gabriel, coloca los juguetes en su lugar. Gabriel, ¿y por qué hiciste eso? Mmm... ¿Por qué guardaste los juguetes en su lugar? Para no tropezarnos. Ya, para no tropezarte. Muy bien. ¿Para qué más? Para no tropezarnos. Ya, también. ¿Pero para qué más? ¿Para ser? Mmm... Orden... Nados. Para ser ordenados. Muy bien. Gabriel, chócala. Excelente. Buen trabajo. Lo hiciste muy bien. Muy bien, queridos padres de familia. ¿Vieron nuestra actividad? ¿Sí? Qué sencillo es hacer que nuestros niños guarden sus juguetes en su lugar. ¿Verdad? ¿Sí? Recuerden. Tenemos que ayudar a nuestros niños y hacer que esto sea una rutina diaria. Mmm... Podemos también jugar en familia. Hay que llamar a toda la familia para jugar con nuestros niños. ¿Sí? Y para enseñarles a que puedan ser ordenados y organizados con sus juguetes. Recuerden. Nosotros enviamos todo el material gráfico en la plataforma. Así que ustedes lo pueden usar. Hagan que esta actividad sea rutinaria. Háganlo siempre. Para que ellos, poco a poco, lo puedan hacer por sus solos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Cualquier duda, cualquier consulta, escriben al WhatsApp. ¡Nos vemos! Aprendo en Casa ¡Gracias!